Piedra contra diamantes Piedra contra diamantes posee cerca de mil piezas geométricas realizadas en concreto blanco. Este espacio NC Arte se creó con la idea de invitar artistas a hacer proyectos in situ. Y en este caso invitamos a la artista portuguesa que se llama Fernanda Fragateiro a intervenir en el espacio de NC Arte. Fernanda vino invitada por NC en abril de este año, donde ella ve el espacio, siente como lo puede intervenir y de acuerdo a su temática de trabajo desarrolla un proyecto para ser creado in situ en el espacio. Abarca más de 20 metros cuadrados que cubren gran parte del suelo de la sala del NC Arte. Piedra sobre diamantes lo llama ella por el formato que ella usó. En este caso hizo un tapiz, un tapiz o sea tejido, un textil que estaba en un hotel en México, donde ya no existe y era a base de triángulos. Y ella lo transformó a un material duro que es el concreto, la mampostería. Y fue una producción hecha aquí en Bogotá, donde acerca del diseño que ella envía a Fernanda, se hizo la producción y ella viene a hacer el montaje al final del trabajo. La artista ha creado tres piezas de grandes proporciones que en conjunto logran cambiar el contexto de cada uno de los objetos. Siempre que invitamos a un artista tratamos de que se vincule a este proyecto y haga experiencias con alumnos y más que todo con profesores, gestores culturales del medio del arte. ¡Gracias!